Quiero hacer una, con los buenos días a todos, quiero hacer una precisión, de pronto es importante hacerla. Las conexiones, o bueno, me pasa a mí, no sé si les pasará a ustedes con otros profes. Yo puedo estar enviando el link, hoy hice el registro a las 11, 8 y 11, envíe el link. Normalmente sabe que les doy 10 minutos de espera. Y los primeros que se conectaron, en este caso, déjenme leer acá quienes están. Díganme, Ana María fueron las primeras que se conectó, Dígani fueron las primeras que se conectó, Manuela. Así rápidamente los que veo. Y se estaban conectando casi a las 17, 16, 18, o sea, 5 o 6 minutos después. Entonces, Natalia, tú, que siempre te pregunto como monitora, más o menos a qué momento, o en qué momento te llega el link. O díganme la verdad, es que el link les llega y se demoran ustedes en conectarse. Natalia. Profe. Ah, bueno, Viviana, contéstame. Profe, pues por mi parte, a mí nunca me ha llegado el link. Eso, por ejemplo, me dijeron el jueves. No, tampoco, profe. Ya, ya los escucho, Viviana. Eso me dijeron el jueves, bueno, me dijo una persona el jueves en el grupo de noveno. Pero dense cuenta que ha pasado más de un mes y yo no tenía idea porque ya les comento o les recuerdo cómo lo hago. ¿Qué iba a decir Natalia? Y los voy escuchando. Profe, pues a mí me tarda un poquito, en estos días me ha tardado un poquito en llegar el link. Al principio no se me tarda. ¿Sólo con topo o con todos los instantes? No, que sí, en llegar. No, ahorita solo con topo. Vale, gracias. Porque, digamos, el de cálculo lo envían por WhatsApp. Sí. Y el de química, pues es por Zoom y el profesor lo envía como un día antes. Ok. Y pues en investigación siempre es como el mismo. Ok. No, yo siempre lo cambio. ¿Me va a decir algo, Johan Sebastián? Voy a saludar. No, profe, pues lo mismo que a mí también se me demora mucho en llegar. O sea, no me llegó hoy y ya van varios días que no me llega y me toca pedir que me lo envíen. Ok. María José, ¿quieres decir algo? Sí, profe, que a mí se me demora como unos cinco minutos o seis minutos en llegar. Por lo menos hoy me llegó como a las ocho y quince. Más o menos el link. Gracias, María José. ¿Y qué iba a decir? No, no, no. ¿Quién iba a hacer algo? Sí, amigo. Ok. Profe, a mí me llegó. Ana, me llegó a la misma hora que... Que... Que abajo. Listo, Nicolás, gracias. Ana María, ¿qué me vas a decir? Eh, profe, yo ya te había comentado en un correo por Hangout que a mí nunca me llega el link. Entonces, pues siempre me toca pedírselo a algún compañero. Bueno, entonces yo les quiero comentar porque no quiero que quede en el aire un malentendido. Normalmente yo creo que ya lo he explicado, pero no importa y que quede, pues, en esta sesión. Bueno, yo sencillamente lo que hago es, yo, los correos a los que a ustedes les he enviado siempre sus mensajes, como el último que envié el pasado miércoles. Por ejemplo, ese correo del miércoles a todos les debió haber llegado. Que lo hayan leído el jueves o el viernes listo, pero todos vieron el correo que yo envié el mismo miércoles que estuve en sesión con currículo. Yo envié un correo donde daba unas indicaciones, donde les decía que podían entrar y mirar la presentación. Ese correo lo leyeron. Por chat o por micrófono, sí, o no. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Pues miren. Sí, profe. Ana María, eso, María José, gracias. Ana María, ¿ese correo te llegó? Sí, profe. Bueno, ¿quién más le pregunto yo aquí? Johan Sebastián, ese correo te llegó. Johan. Muchachos, ¿estén ahí pendientes del cómulo? Señor. Pues a mí no me llegó realmente. Yo miré, fue por Hangouts que usted habló. O sea, el correo, entonces, espérate, yo entro acá porque todo el semestre, incluso lo tengo abierto, acá les comparto la pantalla para que den fe de lo que les digo. Es más, voy a compartirlo una vez. Porque estos detalles, porque claro, ustedes de pronto, en un momento dado, pueden pensar, y quiero que hoy, yo lo he dicho en las diferentes sesiones, pero hoy quiero hacer énfasis, eso lo hice el jueves también, por eso arranco por allí. Estoy compartiendo mi pantalla, pero ustedes empiezan a chismosear las notas y ya las conocen. Entonces, siento que se me concentra en ese, en esto. Les voy a mostrar, ahí están viendo mi pantalla, muchachos, el micrófono. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Johan Sebastián, está viendo mi pantalla, gracias, Felipe. Sí, profe. Y si se ve acá donde le estoy mostrando, con el apuntador. Sí, señor. Bueno, entonces, quiero que todos sepan, aquí se vean a María, a Andrés Felipe, este, este listado, este correo, lo estoy enviando desde el 2 de abril, ahí pueden mirar en la parte superior, desde el 2 de abril, de acá, sincronizo para el A y sincronizo para el B. Y cuando yo abro una sesión aquí, en Google Meet, que yo les pregunté, no sé si recuerdan todo eso, que si les parecía mejor esa sesión, digamos que yo arranco de plano, es decir, salvo pronto a la María, que me había escrito. Ese correo que les llegó el miércoles, este correo que están viendo desde el 2 de abril, es el que yo envío siempre por Google Meet. Es decir, yo creo, Natalia lo decía, yo creo una sesión nueva, Natalia decía que siempre se utiliza la misma, yo no acostumbro a hacerlo, sencillamente yo cierro mi sesión y quedó fácil o difícil, para algunos no, a mí me parece normal. Y desde ahí envío los links. Si no llegara correo electrónico, si no se activara el ejercicio que estamos haciendo ahorita, también en plataforma, pues ahí habría algún inconveniente. O sea, lo que yo les quiero responder con esto que estoy haciendo en este momento, es decirles, no tener una respuesta dentro de mi humilde conocimiento, para decirles o por qué no les llega, que yo creo que les llega después. Algunas personas incluso me responden a ese link. Ahora yo les se las devuelvo. Si alguien me responde a ese link, a mí no me llega mi correo electrónico. Por eso he utilizado Hangout. Más rudimentario, más complejo. Yo ya les había preguntado. Creo que habíamos, me pueden corregir ahorita con el micrófono activado para que me digan. Creo que habíamos quedado que con Google Meet nos funcionaba bien. Sin embargo, pregunto y no tengo ningún tipo de regaños. Estoy preguntando bien. Vuelvo y pregunto hoy. ¿La cambiamos? ¿Vamos a Zoom? ¿O quieren otra estrategia de enviarles el link? Porque este es el que he utilizado desde que comenzamos por allá el 16 de marzo o 20 de marzo. Y hasta ahora, la semana pasada y esta, concretamente, es que me he dado cuenta o que se demora el link en llegar. Bueno, esa digamos que la maneja uno, como pasó el miércoles pasado. Pero que no le llegue, sí se me escapa un poco de las manos. Claro, si no me lo dicen. ¿Cómo hacerlo? Sé que personas que utilizan otro correo salen. Sé que alguna persona que de pronto no tenga la versión más actualizada o no tenga sus... ¿Cómo llamar a esto? En Windows. Sus extensiones no se ha actualizado. Obviamente, le va a sacar. Pero eso no me ha sucedido. Entonces, yo les quiero preguntar de nuevo. Pues, porque la idea es que todos estén cómodos. No que les toque llamar a la monitora o que toque escribir. ¿Cierto? Entonces, yo les quiero volver a preguntar lo que ya les había preguntado. Primero, seguimos por Mids. Segundo, ¿cómo prefieren el envío del link? Esas dos preguntitas. Entonces, arranco con Natalia que tiene el micrófono activado. Lo hago con Johan Sebastián para no demorarnos mucho en esto y seguir. Pero quiero preguntarlo porque no quiero que quede en el aire. Ah, es que el profesor no me envía el link. Ah, no, es que el profesor... Y entonces empiezan. Evaluemos, tanaz que el profesor no es cumplido y no entrega tiempo. Y eso no me gustaría porque creo que yo soy muy juicioso con mis sesiones. Estos minuticos para no demorarnos. Natalia, dime. Profe, pues a mí me gusta... O sea, pues las clases por Mids son... O sea, bien. Sí, o sea, me gusta como la plataforma. Y el tema del link, pues la verdad no sé por qué se ha demorado estos días. O sea, estas dos últimas sesiones. Y pues digamos a los que no les llega el link, igual por el grupo, alguno lo envía. O sea, como que piden el favor. Ok. O sea, tú no tendrías problema conseguir conmigo. Ok. No, no, señor. Ok. ¿Alguien más, por favor? O lo contrario. O sea, no, no me voy a quedar toda la mañana si no quiero escucharlos. Johan, dime. No, profe, pues a mí también realmente la plataforma que más me gusta es Meet, porque es como la más fácil, como la más didáctica. Pues el problema que yo sí he tenido es lo del correo. Yo a usted ya le había comentado la clase pasada, nadie se acuerde. Y pues tal vez, no sé, como apenas le llegue a algunos compañeros y pueden enviarlo lo antes posible por el grupo. Porque pues realmente esta es la mejor plataforma. ¿Seguimos así? O, o... Sí, sí, sí. No, a mí, esta es la plataforma como la más fácil, la más didáctica, como la mejor para poder usar. Vale. Lo único que no es el link. Vale, perfecto. Yo trataré de estar pendiente. Si... Alguien quiere que cambiemos la forma de enviar los links, pues yo lo hago, no hay ningún problema. Pero pues también quiero que me comprendan que... Que dentro de mí, si corrigidez y organización, pues se me escapa, no sé por qué no les llega. Pero igual, Rana María, o María José, o Nicolás incluso. ¿Alguien quiere que utilicemos otra forma de enviarlo o nos mantenemos como estamos? Y eso no ha sido problema. No, 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 no. Perdón, voy con Johan y luego con André Felipe y luego con María José. ¿No podría ser, pues enviarlo de pronto por el chat, por el Hangouts? Bueno, listo. Listo, entonces si quieren lo hago por ahí a partir del miércoles. Copio el link y se los copio a Hangouts, al grupo. Sí, profe, mucho mejor. Listo, Viviana, vale. André Felipe, ¿vas a decir algo? Profe, pues digamos, pues por el momento yo estoy bien así con esta plataforma, porque digamos con la de Zoom, pues fuera de que se sale cada 40 minutos. Por lo menos yo siempre he tenido problemas con esa plataforma porque se me demora en volver a conectarse a la otra. Y ahí sí es más tiempo que uno pierde. Vale. Entonces pues tener también como eso, es como una ventaja de esta plataforma. Vale, Felipe, dime María José y luego voy con Manuela. Voy con María José y luego con Manuela. Dime María José, ¿vas a decir algo? Profe, pues para mí es muy bueno, la verdad es como más sencillo y más fácil. De pronto pues sí, de todo más, profe, cuando alguien le llega el link rápido, lo manden de una vez por el grupo o quien lo pida. Vale, yo, ya escucho Manuela, entonces hagamos algo. Yo lo envío por aquí normal, o sea, normal así como lo estoy haciendo. Y haciéndole caso a Johan, voy a copiar ese link en Hangout, ¿les parece? O sea, lo envío por acá como lo estoy haciendo y que le llega por acá, se conecta y yo mismo copio y lo envío por Hangouts. ¿Sí? Ahí lo pueden escribir por el chat. Manuela, dime. No, profe, es que a mí no me sirve Hangout, o sea, no me llega ningún mensaje. Vale, Ana María, bien. Pero por acá te llega bien, Manuela. Por Gmail, sí. Sí, o sea, normal esta conexión te ha llegado bien, nunca te ha fallado. Pues me llega muy lento, pero sí me llega. Perfecto, entonces vuelvo y lo digo para que quede constancia. Ya algunos me respondieron que sí. Yo sigo haciendo la dinámica que vengo haciendo desde marzo y le voy a agregar que copio el link en Hangout y se los envío. Básicamente, Manuela, Hangout, para que no te compliques, es entrar a Gmail y en tu parte izquierda aparece el chat de Gmail. Lo que aparece en Hangout para todos, si alguien tiene duda, cualquier mensaje que el ingeniero ha enviado por el grupo de Hangout, cuando escuchen, entren a Gmail, si no tienen instalado en el celular o algo, entran a Gmail y en el lado izquierdo de Gmail, a ver, yo les muestro mi correo, de pronto lo saben, pero no sobra. Aquí a la izquierda, si están viendo en este momento, aparece. Por ejemplo, aquí aparece una pregunta, Juan Diego Natalia me está escribiendo que si ya envía el link. Hace 31 minutos. Entonces, ahí sí parece que a Juan Diego no le llega. Manuela, mira, por acá puedes escribir, sencillamente para que estés pendiente de ese tema. ¿Ya se conectó, Juan Diego? No, profe, me acabo de escribir que no le ha llegado el correo. Ay, Dios, bueno, para que se conecte. Bueno, muchachos, gracias por contarme, pero pues vuelvo y les digo, entiéndanme, yo quiero insistir en que no es ni selectivo el ingeniero, ni ingeniero de personal a 71, ni otro tipo de actividad diferente. Yo insisto porque soy muy juicioso con esto y no me gusta algún malentendido. Por ejemplo, el del miércoles. También fue algo que surgió de un momento a otro. Con base en lo que hablamos la semana anterior y espero que se me empiecen a concentrar, voy a mostrarles lo que ustedes recibieron la semana anterior. Entonces voy a tratar de relacionarlo con lo que estábamos haciendo. Sé que ya lo expliqué el pasado miércoles un ratito mientras comenzamos. El lunes cuando retomamos y les mostré el plan de trabajo. Voy a hacerlo explicando algo que hicieron ustedes en plataforma. Aquí le voy a contestar a Viviana y le voy a contestar a Juan José. De pronto, alguien que haya tenido esta inquietud, se la voy a responder. Juan José y Viviana me escribieron, yo leí esta mañana. Si usted toma un área muy grande primero, por ahí arranco, pues va a tener muchos más puntos. Cuando yo les di el ejemplo a los que les contesté por Gmail o por Hangout para Manuela, para que quede claro que es lo mismo. No se estresen cada vez que escuchen no en Hangout, sino van a Gmail. Entre más grande área más puntos necesitan. Cuando les di el ejemplo del canal, les di el ejemplo del cerramiento y les di el ejemplo de la cancha de voleibol, ese ejemplo, yo voy a estar mirando constantemente, que no se me desconecten. Ese ejemplo era para que ustedes comprendieran que es el mismo principio lógico de seleccionar los puntos. Espero me estén siguiendo. Profe, pero es que yo no sé qué área, dónde la limito. Nada, usted piense que yo lo lleve a Guacavía, o piense que lo deje en la universidad, o piense que lo deje en Aguas Claras. Y le dije, levánteme aquí el borde del humedal, levánteme la plazoleta principal. Levántemela, ya. Claro, cuando yo miro la figura de Viviana y de Juan José, no es que esté mal, yo espero me estén escuchando. Está bien, lo que pasa es que es muy grande. Sí, prácticamente más de un barrio, no sé, no sé. Ah, profe, pero es que levantan una casa... No, tampoco se van al otro extremo, tampoco les dije que levantan una casa y levantan un cañito. Pero les di la opción de escoger. ¿Es que estén aquí conectados? Sí. Entonces, el área que escogieron es para hacerle un levantamiento. La van limitando con marcas de posición o con rutas. Allá directamente en Google Earth. Hacen con marcas de posición. Lo cómodo, lo bueno, es que va arrojando las coordenadas. Eso es lo bueno. Bueno, entonces, si usted en Excel va diligenciando... Es que ustedes se me concentran aquí en las notas y yo no quiero que vean. O bueno, veanlas, que igual madre ya las conoce. A ver si tengo por acá una cartera. Tengo una cartera de divany. Si me están siguiendo, esto se mantiene el número del punto. 1, 2, 3, 10, 15. El nombre. Borde de casa, borde de barrio, intersección vial. O sea, estos elementos ya lo saben, muchachos. Aquí no cabe duda que usted ya tiene que ser propositivo y empezar a utilizar todo lo que ya vio. Bueno, y lo único que cambia, miren, hasta acá los que me están siguiendo en pantalla. Yo ya hago un zoom de esta matriz. Hasta acá todos igual. Les dije que si querían no pusieran la estación, pues porque no la están armando en campo. Ya que arrancarán desde los que ve en mi pantalla. Y lo que cambia es que esta columna ya no va. Va, es esta columna. Como lo están haciendo en Google Earth Pro, estas coordenadas son geográficas y luego las convierten en planas. Y ya. Y ya, ingeniero. Sí, y ya. Lo que pasa es que alguien me pregunta, profe, pero yo cómo organizo los puntos. Entonces, yo lo estoy mostrando acá. Pues, muchachos. Si su primer punto arranca con el nacimiento del río. Voy a cambiar esta cartera intencionalmente. Uno. Pues pongo P y caño. Es un ejemplo. Y es un ejemplo si el primer punto de su levantamiento es el del caño. Si su primer punto es el del área construida, pues el del área construida. El ejemplo mío inicia con el caño. Y usted mira las manecillas del reloj. Usted ya sabe todo eso. Ah, profe, pero es que como no tenemos asimut, no importa. La distribución de los puntos debe ser ordenada y secuencial. Uy, profe, ¿y qué pasa si el punto 2 es el borde o es una intersección vial? Pues lo pone así. Intersección. Ah, profe, o sea que yo puedo ir numerándolos en el orden que aparezca. Sí, eso ya lo sabe. Tercero. Puede ser borde construcción. Cuatro. Perdón. Borde. Construcción. Bueno, estoy poniendo estos nombres así. Usted mirará en su área que le pone. Y si aquí le apareció el punto final del caño. Pues lo pone acá. Uy, profe, pero después uno cómo hace para medir la distancia. Ah, bueno. Ah, bueno. Ahí viene el cuento y es que acá sería cero y acá vendría la distancia. Profe, pero ¿desde dónde? Porque la distancia que poníamos acá era de la estación. Esa es la parte nueva. Esa es la parte que lo hicieron a dos personas. Esa es la parte que pudieron discutir. ¿Cómo se planteaban hacer la cartera? ¿Cómo se planteaban hacer la cartera? Esa es una opción. La otra opción era crear una cartera para los que me siguen llamada Río y otra cartera llamada Área Construida. O sea, muchachos, yo les estoy pidiendo en el tercer corte que me hagan el levantamiento. No podemos estar otra vez dudando y pensando, profe, cómo se llena la cartera y profe, qué van la cartera y profe, cómo organiza la cartera. Porque, voy a quitar esto de acá, es un ejemplo. Ya tenemos las coordenadas, ya tenemos la distancia. Si a mí alguien me puso esta cartera, por ejemplo, yo asumo que el caño en cero, eso obviamente es porque no se midió alguna distancia, y en PF está la longitud del caño. Ah, no, profe, nosotros lo hicimos así. Hicimos una cartera para el río porque tenía varios puntos e hicimos una cartera para el área Construida. Bueno, listo. Segundo punto, el primero fue sobre la conexión, el segundo es sobre el taller y las pocas preguntas que me hicieron. Y en este caso, la pregunta que me hizo en su momento Juan José y Viviana, si el área que escogieron estaba bien. Sí, lo básquet es muy grande. Profe, ¿cuántos puntos sacamos? Profe, una pregunta. André Felipe. O Juan José. Juan José, profe. Juan José, escucho. Profe, una pregunta. Es que, bueno, nuestra área, sí. En nuestra área, profe dice que es muy grande, bueno. La cuestión es que nosotros ya marcamos, pues, el río o la desagüe. Sí, sí, no pasa nada. O sea, es grande, pero usted la puede hacer. Sí, señor. Y alrededor, o sea, a lo largo del desagüe, marcamos varios puntos. Bueno, ingeniero, ¿desagüe o drenaje? Drenaje. Drenaje, perdón, drenaje. Marcamos varios puntos sobre el drenaje. Más o menos salieron 36. Entonces, pues, como el profesor dijo, que, o sea, ¿cómo hago entender? Sí. O sea, hay 36 puntos, ¿sí? Y después, como se hizo un polígono para encerrar tanto, pues, el drenaje como el área que está construida. Y el profe ahí en la actividad dice que toca señalar, pues, las esquinas de... Sí, los bordes, correcto. Los bordes. Sí. Entonces, ¿sería solo esas cuatro esquinas del polígono o tocaría hacerle más...? Ahí viene la pregunta que la respuesta la tienen desde que empezaron. Y vuelvo a dar el mismo ejemplo. Espero todos me estén siguiendo. El caño, el canal, corrijo, el borde de cerramiento y el área de la cancha de voleibol. Usted, Juan José, respóndame la misma pregunta. Dicen que es mala educación preguntar con otra, responder con una pregunta, pero lo hago. Cuando usted y su grupo escogía los puntos en cualquiera de estos tres ejemplos, ¿cómo los escogía? Usted mira un cambio de ángulo, usted mira la forma del lugar del objeto. Por ejemplo, ¿cómo escogió usted los puntos de la práctica de la cancha de voleibol que daban sobre el camino? Que daban sobre el borde que era curvo. ¿Cómo escogió los puntos ahí? Juan José. Señor, señor. ¿No me escuchó la pregunta? Sí, señor. Profe. ¿Cómo escogieron los puntos de esa curva? Es la práctica número dos, la que hicimos con cinta y la que hicimos con estación. Sí, señor. ¿Cómo escogieron los puntos para que diera la curva? Pues, como el profesor ha dicho que entre más puntos, más exacto queda la medición o el dibujo, por decirlo así. Se acabó de responder su pregunta. Ok. Como usted está levantando un área construida, y esto para todos, usted no va a decir, ah, no, esto es un rectángulo y salió. Sí, señor. Usted tiene que mirar qué área me está entregando. ¿Usted me está entregando un bar? ¿Para tener esquí? Obvio que sí. ¿Lo va a tener solo cuatro? No. Posiblemente una vía es curva, posiblemente limita con el caño, posiblemente, por ejemplo, si usted levanta, no más para pensar un ejemplo, entre Postobón y Coca-Cola bajando por la calle 15, Cantarrana, ahí para abajo, esa vía curva va a limitar barrios. Vamos a pensar en la forma que tiene el lote de loma, en la forma que tiene el lote de aguas claras, en la forma que tiene el lote de llanabastos, si usted fuera a hacer algún tipo de propuesta de gestión de residuos sólidos. Quirpas, los que han podido ir, creo que en primer semestre fueron a alguna planta de tratamiento de aguas residuales o fueron al relleno. Esas formas no son rectangulares. Entonces, lo que yo le quiero decir a ustedes, acaba usted de responderse. Los puntos que usted escoge, los discute con Morita y dice, venga, levantemos estos tres puntos, estos cuatro puntos. El drenaje, por ejemplo, el drenaje no van a ser 50 puntos. Si usted escoge un drenaje como el Ocoa, cuando sale allá de casi de Catumare, del Ocoa, ya cuando viene cruzando, pues va a tener curva. Entonces, usted, cada vez que cambia, ya lo hicimos en la práctica de interpretación geográfica. Entonces, por eso les digo, tómenme bien la respuesta. Usted ya tuvo primer y segundo corte, en campo alcanzó a hacer tres prácticas, cuatro con la grúgula y en plataforma se ha dedicado a mirar y a interpretar Google Earth. Ya se lo conoce, para que en el tercer corte usted me diga a mí cuáles son los puntos. Entonces, todos, por favor, son los que utilizan esos conocimientos para definirme el área. ¿Qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es que ya no tiene que ponerse a hacer asimuts, o yo no lo estoy pidiendo, ni componente ni nada, porque ya usted está obteniendo las coordenadas. Creo que Juan Diego estaba que decía algo. Juan Diego, buenos días. ¿Está cerca el computador para no demorarnos? Sí, tranquilo. Yo hablaba con sus compañeros y lo digo públicamente. Usted ha mandado un mensaje temprano. Y para que esté tranquilo, no sé si Natalia ya le comentó, a partir del miércoles yo envío el link por acá y lo voy a enviar también por Hangout. Bueno, según lo que he visto, con usted son tres o cuatro personas que el link, y ahí donde yo les insisto, no culpen al ingeniero. Yo sencillamente envío el link y desde marzo ha funcionado, pero recientemente a algunos se les demora y a otros nunca les llena. Entonces, Juan Diego, para que sepa que también lo voy a enviar por Gmail, o sea, por Hangout, para que estén atentos y tengan doble vía. ¿Listo, Juan Diego? Y eso le va a responder más rápido su inquietud. Listo, Juan Diego. De esa práctica, para continuar íbamos hilando fino, vamos concatenando todo, primer, segundo corte con tercero. ¿Alguien más tuvo alguna inquietud en el montaje? ¿O por el contrario? ¿Alguien dice, uy, profe, yo lo hice así y empecé a montar los puntos, me dieron 18, 35, 22? ¿Unas, dos, tres opiniones que nos quieren dar? ¿Johan Sebastián, cuéntame? Sí, profe, yo ya estaba montando la zona, pues todavía salieron como 31 puntos. Eh, profe, la distancia, o sea, me salieron 31 puntos en el traje, ¿vale? Entonces, la distancia de punto a punto sería lo que mide, la distancia, lo que se pone en la cartera es lo que hay, la distancia que hay entre punto y punto, ¿cierto, profe? Ya que no hay estancia. Correcto, correcto. Esto era, ¿vale? Muy bien. Del punto a punto a punto. Correcto, correcto. Ya, ya, ya. Vale. Presten atención todos. Miren que ustedes tienen la lógica. No todo puede, no se ofendan, pero no todo se puede dar masticadito, hay que analizar. Ustedes, Juan José acaba de responder lo que él mismo hizo, sino que antes tenía la duda con el área. Y ahora me responde Johan Sebastián una pregunta que también le surgió. O sea, dense cuenta que ustedes tienen dos dedos, tiene la respuesta. Por supuesto. Juan, lo va a utilizar, claro, cuando ustedes tenían estación, la distancia que iba era de la estación, por eso se llamaba radiación. Esos radios. Aquí la distancia que va es la de los bordes, porque ya está medida. Por eso sí, yo digo, y esa es la lógica de la distribución de los puntos. Si yo pongo P1, P2, y son todos los bordes del polígono, del área construida, del área que está impactando el caño, del área que uno asume después cuando vean aguas residuales, esa área es la que está arrojando o residuos sólidos o haciendo vertimientos ilegales. Eso lo van a hacer después. Por ahora están levantando topográficamente. Esa distancia es del punto uno al punto dos. La pregunta que le hago a Johan para que Johan me la responda es, ¿la pone frente a P1 o la pone frente a P2? Pues no, profe, pues como usted dice que si digamos P1 empieza en ceros, pues la primera distancia iría en P2, la distancia de P1 entre P2 pues iría en P2. O sea, eso es importante para todos, el diseño de la cartera. Eso es importante, el diseño de la cartera. Perfecto. ¿Qué les recomiendo? Ay, profe, pero ¿por qué no nos dijo el miércoles? No, porque es que necesito evaluar que si han aprendido lo anterior. Usted puede colocar en la parte inferior de su cartera observaciones. Y si no me gusta, lo pueden hacer. Las medidas de longitud o de distancia se tomaron al final del punto, al final de la sección, al final del tramo. O sea, ingenieros, ustedes se apoyan en la topografía. No pretendo ofender, pero no van a ser topógrafos. El ingeniero debe ser lógico y debe hacerse entender. Yo como evaluador, yo como par, como interventor, como alcalde, como gobernador, que le recibo sus levantamientos, como ingeniero de la obra, ¿cierto? Porque también un ambiental puede estar haciendo parte de un equipo de obra. Yo le recibo a usted el levantamiento. Le digo, venga, ingeniero, usted evalúa eso. No tanto porque usted va a hacer el topógrafo que lo vaya a hacer, sino porque usted le hizo la evaluación a eso. Venga, muéstrame cómo quedó. ¿Cómo quedó? ¿Cuánto mide el área? Venga, ¿cuál es el lado más largo? ¿Qué tal que el lado más largo limite con el río? Pues tenemos más edificaciones haciendo algún tipo de vertimiento. Bueno, esa sería la lógica inicial. ¿Qué tal que tengamos el área más corta? Perdón, la longitud más corta, la distancia más corta. Bueno, uno puede decir, venga, aquí no hay tanto contacto. El área urbana o el área construida, pues parece que no tiene tantas edificaciones cerca al caño. Esos son los análisis que hace uno, sino ahorita más adelante. Entonces, esa segunda pregunta tiene una segunda respuesta. Una opinión más y sigo con mis diapositivas. O una inquietud más para responder. María José, dime. Profe, lo que pasa es que con Nathan, o sea, literalmente nos pegamos en una confundida horrible. Porque, profe, nosotros nos pusimos a ver la bioconferencia del 4 de mayo, donde explicabas, tuviste como un ejemplo. Entonces, en vez de utilizar puntos, utilizabas un polígono, que íbamos a empezar a utilizar áreas y perímetros. Entonces, nosotros utilizamos un drenaje. Y esa es la más cosa. Sí, digamos, no utilizamos, ¿qué? No utilizamos los puntos, sino el polígono. Entonces, el drenaje es como el de Mora y Juan José, que es así como un río largo, sino es pequeño, pero se ve ancho, se ve grande. Está como en unos condominios. Y, profe, no sabemos si como lo hicimos está bien o tenemos que volver a hacerlo con puntos o así está bien. Perfecto. Y yo sigo respondiendo de la misma manera. Ustedes están en un tercer corte. El tercer corte recoge lo que vimos anteriormente. Si alguien recuerda lo que dije cuando comencé, ¿dije que la más directa o la más igual o la más parecida a lo que hemos hecho era con puntos? Pues esa es la primera. Pero si ustedes directamente lo hacen ya, área, perímetro y longitud, pues esa es la más sencilla. La pregunta que yo te hago, y vuelvo a ser mal educado, tú me preguntas y yo te respondo con una pregunta, es ¿cómo diseñas la cartera? ¿Cómo me das a entender que el área tuvo siete puntos? El área tuvo ocho puntos, pues porque los puntos cambian de dirección de borde. ¿Cómo me diseñas esa cartera? Pero queda exactamente lo mismo. Yo quiero que piensen lo que estoy diciendo. ¿Por qué, María José? Porque cuando tú haces las secciones, él te va arrojando a la distancia. Entonces, sencillamente va a quedar la misma cartera, lo que pasa es que queda con menos puntos. Tú ya tienes el dato de área de entrada, tú ya tienes el dato de longitud, porque cuando hacen perímetro, él va haciendo la medida entre punto y punto. ¿Y esa medida no es distancia? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. O sea, yo lo que quiero que nos miren como diferente, yo lo que quiero, sin ofender, porfa, analicen. Punto, línea, polígono, cartografía, ya lo vimos. Topografía, puntos. Con puntos obtuvieron distancia y con distancia obtuvieron ordenadas. Eso ya lo saben hacer. Entonces, si entraron por puntos, como me dice Johan Sebastián, como me dice Juan José, ¿está bien? Profesor, entramos directamente con ruta, o sea, midieron ruta para sacar perímetro, hicieron área para sacar de una vez, valga la red, área de superficie. ¿Está bien? Por supuesto que está bien. ¿Dónde estaría el error? En el diseño de cartera. Es otra cosa. Analicen lo que estoy diciendo. Analicen, o sea, no memoricen. Está perfecto. Y, profe, ¿y cuál es más fácil? Pues, tú lo acabas de decir, viendo el video es más fácil sacar el perímetro del área. Entonces, ahorita pensará Johan Sebastián y pensará Juan José y los que lo hicieron por ese lado. Uy, pero entonces nosotros, ¿por qué lo hicimos por ese lado? Es que no es que esté bien o que esté mal. Ambas cosas están bien. ¿En qué momento queda mal? Cuando registran la cartera. Cuando me consignan los datos. Porque, María José, como tienen que sacar coordenadas de los puntos, me tienen que decir cuáles son las coordenadas de los puntos. Ahí está el único caso de ustedes, que yo respondí a alguien que se van y miran allá, en el levantamiento que hicieron, se asume que cuando dan clic en el punto, el punto tiene coordenadas. Solamente es copiarlas en la cartera. A ver, el que lo hizo en puntos, termina con longitud, distancia y área. El que lo hizo por área, perímetro, que los perímetros son distancia, no lo olviden, pues termina con puntos coordenadas. Por favor, analicen lo que estoy diciendo, analícenlo bien. ¿En qué no me hago entender? O por el contrario, ah, ok, profe, así lo estamos haciendo. ¿Micrófonos? Y voy llevándolos al trabajo con altimetría. Profe, yo no entiendo la parte que dices, que digamos, nosotras con Majo le hicimos, bueno, con área y perímetro, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, digamos, para lo de las distancias, entonces, ahí se van sumando, son como los puntos. Entonces, sería como del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 3. ¿Sí me hago entender? Pero, ¿por qué tienes? Pero, ¿por qué tienes? Eso sí quieres obtener perímetro, pero si yo te pregunto, distancia, todos, por favor, concentrados, la distancia tiene que ser acumulativa desde 1 hasta 18 o yo estoy viendo la distancia entre cada tramo, entre cada segmento? ¿Quién me responde, por favor? Entre cada segmento, ¿no, profe? Entre cada segmento, profe. Sí, entre cada segmento. ¿Para qué la acumulas, Natalia? No, no, no. O sea, me refiero a que, digamos, cuando yo estoy armando el perímetro. Ah, sí, pero es que el perímetro no te pones a... Pero es que el perímetro es una distancia al final. O sea, no te pones a... O sea, y solamente en la cartera se colocaría el área y el perímetro. Por eso. La pregunta que te hago nuevamente con la pregunta que me haces es, ¿dónde escribirías área y perímetro? ¿En columnas? ¿O eso es un dato numérico, concreto y ya? Un dato numérico. Correcto, Viviana. O sea, hay muchachos. Miren que me toca darles todo masticado y me preocupa, pues, porque es que ustedes ya vieron esto. O sea, si yo me tengo que poner a hacerles, pues, o sea, a ver, ¿cómo digo yo para no sonar ofensivo? Toda la cartera y decirles que llevo a cada columna y eso me... Fallé. Fallé en el primer y segundo corte. Pues yo no diría que falle, pero pues toca decirlo. O fallaron ustedes en el análisis. Yo dije, pongan estación. Déjenme terminar para los que están ya pensando, ay, no pusimos, pero acabo de decir que no. Déjenme terminar, por favor. Para los que están muy atentos. P. Distancia. Ya les doy un sumo a esto. O hagámoslo una vez. Esto lo dije de un comienzo. Y coordenadas. Voy a poner cuatro columnas porque dije que coordenadas eran dos de geográficas y dos de planes. Voy a hacerlo más claro. Sin embargo, dije la semana anterior, vuelvo a decir hoy, como no hay estación porque no se está armando en un solo lado, pues no se hace. Voy a hacer todo esto paso a paso. Entonces, listo, no se hace. Entonces, uno empieza a mirar el mapa, sino que abrí Google Earth Pro y ustedes saben que se me muera un poco, pero lo voy a mostrar y con todas mis pantallas, algo muy rápido de lo que ya tenemos hecho. Saben que se va a tardar un poco mientras le llega a mi pantalla, por eso no quería hoy, porque necesito pasar altimetría, pero no importa. Nosotros habíamos hecho una interpretación, yo le recordé la semana pasada cuando André Felipe preguntó por el aeropuerto, o sea, nosotros hemos hecho ya levantamientos de distancia y de área. Alguien dirá, profe, pero es que la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cómo lo hago? Y yo le voy a responder, eso es lo que estoy evaluando, eso es lo que estoy evaluando. ¿Cómo utilizan lo que he explicado para? Primero, si quiero perímetro, pues hago una, donde los puntos que voy a hacer, lo que pasa es que no sé si ya le está llegando, esto alguien que active el micrófono, por favor, y me diga si ya está viendo los clics que estoy haciendo. Pues está en Google, profe. Es que le va a llegar en un momento los clics que estoy haciendo de puntos capturando los bordes de un polígono. y le va a llegar en un momento esa captura que estoy haciendo de manera rápida, ¿cierto? Hay personas que no perdonen el que quede por fuera. Pero profe, usted lo hizo así. Vamos a ponerla acá cerca, porque lo hubiese hecho con área. ¿Están viendo ya la captura? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Listo. Y entonces, ahí me dice cuál es la longitud, o sea, me da el perímetro si lo quieren metros, hasta el perfil de elevación, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora. De una vez tomen nota, de una vez tomen nota, toda línea que me hagan, de una vez le van a activar perfil de elevación. De una vez activan o por ahí. Se lo puse en el material de diapositivas. Primer dato que conecta planimetría con altimetría y con cartografía temática. Todo levantamiento que hagamos, aquí en Google Earth, por ejemplo, me van a ir registrando las alturas. los que me siguen y me escuchan mientras van mirando la pantalla. Ya debió haber terminado de capturar. ¿Sí o no? Micrófonos. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, Natalia hizo la pregunta. Aquí están los puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, bueno, todos los puntos. cada punto me iba acumulando la distancia. Aquí hay un ejercicio, como esto es Google Earth Pro, esto no es un visor topográfico, este no es un ejercicio que me vaya acumulando todos los datos que yo quisiera pues a la perfección. No, aquí es donde tiene que ser observador mi estudiante, donde tiene que ser inquieto, donde tiene que estar preguntándose cómo hace de mejor manera el levantamiento que le pide el profesor. Entonces, yo voy a poner aquí área, para los que todavía no están viendo, estoy colocándole el nombre a la figura, ya saben cómo se salva. Sí. Entonces, esa área construida, aquí, ahorrar lo demás, ahí la están viendo, o sea, ya terminé de capturar, ya salvé, ya están viendo que guardé. No, 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 bueno, mientras va llegando, yo, ¿qué voy haciendo? Ubicando lo que ya saben hacer, el método, esto, esto, esto. Bueno, esto está muy bien, por eso. Ese polígono está buscando una herramienta, pero no, definitivamente, la idea de nosotros es trabajarlo analizando cada punto que hicieron, si usted entra a observar el trabajo que hizo, y usted mira, en cada punto que tiene, por ejemplo, para María Fernanda, pero para María José que me he preguntado, si yo me ubico con el apuntador, ¿sí ven que aparece el cursor y activa en verde el punto? ¿Ya lo están viendo o todavía no? No, profe, aún no. Bueno, me van escuchando, yo le doy, edit polígono, obtener información del polígono, y si se me pasó a tomar las coordenadas, que eran las preguntas de María José, yo voy con el apuntador, y me ubico, y él me pone en verde el nodo, al ponerme el nodo en verde, en la parte inferior me aparecen las coordenadas geográficas, también les mostré cómo hacerlo en el visor geográfico, el geoportal del IDAC, y de una vez daba las plantas, o sea, vamos a ver un levantamiento en pantalla, se llama, profe, y eso sí se hace, sí se hace, también les quiero insistir y que haga la grabación, si alguien, de mis estudiantes de tercer semestre, considera que esto se hizo solamente por aislamiento, no, esta es la primera fase de todo levantamiento, pueden tomar nota, por si me va por preguntarlo, una fase, siempre una fase antes de ir al levantamiento con equipos, es una fase de oficina, y en la fase de oficina se hace todo lo preliminar, distancias, áreas, se interpreta, se sabe que queda cerca, que queda lejos, se va al IDAC, se obtienen coordenadas, se hace cartera, preliminar, y luego se va a campo, a campo hay que ir, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, a campo hay que ir a levantar, tiene más precisión, y se vuelve a oficina, entonces por favor, tomen nota y no lo olviden, se hace fase de oficina, fase de campo y luego de oficina, la fase de oficina final, los que toman nota, cuando yo vuelvo ya de campo, cuando ya me pongo a hacer las carteras finales, cuando ya me pongo a hacer el mapa, se llama normalmente post proceso, que eso se conoce en el ámbito, el trabajo con GPS, entonces, esto que estamos haciendo, si algún estudiante mío, ya lo pensó, ya lo dijo, o hasta ahora lo piensa, ah, pero es que se nos tocó por aislamiento, es que no fuimos a campo, es que no nos, no, sí se hace, y afortunadamente, alcanzamos a hacer, cuatro prácticas con las de brújula, y yo tengo que ir, esa sí es la única, si ustedes hoy, quieren evaluarse, y evaluar, pues obviamente, la única práctica, que no se va a hacer con equipos, porque no se puede ir a la universidad, es la de altimetría, profe, ¿por qué nos estás diciendo eso ahorita, que estás explicando? porque como estoy explicando, necesito su análisis, independiente del aislamiento de ustedes, tenía que hacerme unos mapas, y tenían que pensar en cómo entregarme, claro, lo único era que se ponían a hacer nuevamente con estación, ah, profe, es que ahí está la diferencia, más prácticas con estación, sí, pero ya saben hacerlo, usted Natalia, y todos, deben estar viendo ya que el apuntador, se puso sobre el nodo en verde, sí o no, micrófonos, no se entiendan, sí, profe, sí señor, qué imagen, ok, el apuntador mío, lo puse, le di a obtener, a ver, le di al polígono, bueno, al polígono, a la ruta, es una ruta en un polígono, le di a la ruta, clic derecho, obtener información, es más, para evitar, voy a poner acá, perímetro, área construida, zona construida, perímetro, porque no falta que pronto profe, eso no es área, y tiene todas las razones, perímetro, voy otra vez, entonces, cuando yo pongo el apuntador, y me activa el nodo en verde, ahí están las coordenadas, claro, esto necesita ir a campo, corroborar, pero por ahora estamos haciendo levantamiento, yo quiero insistir, y si tengo que insistir, todas las clases lo hago, para que confíen en lo que están haciendo, lo que pasa es que le estoy pidiendo precisión, eso sí es cada grupo, cada grupo ve cómo, me cumple en la precisión, o con más puntos los que me escuchan, o haciendo, por eso son dos personas, una persona va tomando las coordenadas, el otro va mirando las distancias, y luego se sientan a hacer área, y ustedes saben calcular distancia, ustedes saben calcular distancia, con dos puntos, con dos puntos saben calcular distancia, ¿quién me recuerda en este momento, cómo se calcula distancia, con coordenadas, y lo saben hacer, porque en matemática se hablaba de, distancia entre puntos, bien por favor me activa el micrófono, voy a ir pasando acá, ¿profe nos tengo a todos mis estudiantes? Sí, ibas a decirme ahorita, dale, arriesgate, profe, puedes repetir la pregunta, es que no, me escuché la mitad, por favor, ¿cómo se calcula distancia, con coordenadas? Dale, dale, pero pues sería de, digamos, P1, P2, pues sería P2 menos P1, o sea, la distancia de P2 menos la distancia, la distancia de las coordenadas, ¿no? ¿O esto de turma? Pues dijiste que con las coordenadas, ¿no? Correcto, ¿y cómo es la fórmula? Pues sería P2 menos P1. Los corché. ¿No? Pero dame la fórmula, no sé, a ver, ¿quién la escribe en el chat? O sea, que le doy un 5 al que me la pasen, para estimularlos, que ahí sí quedan como esa bella canción, filosófica, materialista, interesada. No lo hacen porque quieren, sino porque pongo una nota. Espero estén todos conectados, no me estén dejando aquí solamente con dos, tres personas. Ustedes se preguntan cuando están en matemáticas y física, sobre todo en matemáticas, ¿esto cuándo la vamos a utilizar? Pues aquí lo estoy preguntando. Si usted quiere corroborar la distancia, esa fue la pregunta. ¿Todo esto? Todo esto es la pregunta que hizo María José y Natalia. Ahí vamos. Profe, yo tengo ya, hice con área de perímetro, dije que estaba bien, solo que tienen que al final, darme las coordenadas de los puntos, y es lo que estaba explicando. Pero ahora que estoy explicando, digo yo, bueno, si usted quiere corroborar, confirmar la distancia, o se fue a campo con una estación y obtuvo las coordenadas de dos puntos, porque le dieron un teodolito, que no mide distancia como las estaciones que tenemos, hay alcaldías municipales, que hoy, 2020, pues, no tienen estaciones, tienen teodolitos, los teodolitos son mecánicos, no tienen cómo medir distancia, hay que calcularla, y estoy preguntando eso, ¿cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Con las coordenadas, lo saben hacer, tienen que buscar allá su archivo en su carpeta, abrir el archivo, a ver, ¿quién me dice? Morita, arriesgate. A ver, a ver, te voy a dar una pista aquí, me estaba escribiendo, ¿se acuerdan que me decía? D, igual, ya le di una pista muy grande, ¿de igual a qué? Pues esa no es la raíz de, digamos, del punto A al cuadrado, más la del B al cuadrado, más o menos, o menos, 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 y la, y la, y la, menos, y, con X y con Y, es más, eso ya lo había enviado yo en este material, en este material, había un datico acá, de pendiente, ¿están viendo mis diapositivas, micrófonos? Sí, pero sí, ¿y la pendiente es una distancia o no? Sí, ¿y no se utiliza la misma fórmula? Hay muchachos, hay muchachos, lo pueden escribir, ustedes ya tienen la fórmula de distancia, que en efecto es una raíz cuadrada, ¿de quién? De las coordenadas X, y de las coordenadas Y, en efecto del cuadrado, la única pregunta que queda en el aire es, ¿va más o va menos? En los paréntesis, y ¿va más o va menos? En los dos términos, las X y las Y. Va más, en tanto el X y el Y, ¿va más? Ok. Entre los paréntesis es menos, profe. Ahí están ustedes. Adentro, adentro de los paréntesis es menos. Y entonces la de... Profe, pues adentro de los paréntesis, así sea más o menos, va a quedar positivo, porque está al cuadrado. Ok. Entonces, si yo digo que la suma es igual a la resta, solo queda al cuadrado. No, profe. Hagan quedar bien a su profe de cálculo. No, profe, o sea, tú estás diciendo dentro de los paréntesis, digamos, de las coordenadas. O sea, entre X es menos. Vamos a decir que X1, para ponerle su índice, y X2. ¿Listo? Es X1 y X2. X1 es 100 y X2 es 104. Es X2 menos X1. Ah, al cuadrado. Es que la suma es igual a la resta, y entonces yo como... No, profe, me equivoqué, perdón. Esa fórmula, que no es una cuadrática, que no es una tangente, esa fórmula, para hablar solamente de eso, y voy terminando ahí esa explicación, María José y Natalia, se puede utilizar para, y todos, para corroborar distancia, corroborar. No solamente mi entrega, no están obligados para los que me siguen. La pueden utilizar en campo, la pueden utilizar con cinta, la pueden utilizar, perdón, con cinta, oígame eso, la pueden utilizar con equipo, pueden corroborar, porque la cinta ya va a estar a la distancia, la pueden utilizar. Entonces, si por ejemplo usted, hizo este levantamiento, tiene las coordenadas, como acabo de explicar, pero la distancia no quiere ponerse, volver a medir otra vez, con el apuntador en pantalla, tiene las coordenadas, deja la fórmula instalada en Excel, y va obteniendo la distancia. Me hice entender, muchachos, sí, profe, sí, señor. ¿Alguien más que sí o que no? Porfa, porque es que eso es un repaso de lo que están viendo en cálculo, o en matemáticas, y por eso, si se dan cuenta, yo no estoy escribiendo nada, porque yo estoy en topografía, yo uso lo que aprendieron allá, y pues bueno, discúlpenme si me río un poco, pero es que necesito que estén seguros de lo que dicen. Pregunto nuevamente a todos. Johan, ¿qué me quieres decir? No, que sí, profe, que sí, entendí. Gracias, Johan. ¿Alguien más? Juliana, Divany, Nicolás Cruz, Estefany, Valentina, están muy callados, definitivamente no sé si están ahí pendientes, o están. No, sí, profe, yo entendí, yo entendí, profe. Por eso, pero sean un poquito más dinámicos en el chat, si no, pues porque quiero saber a quién le refuerzo, o cómo vamos. Entonces, alguien más que me quiera dar su opinión, si sí o si no, para ir redondeando. André Felipe, Juan Diego, Juan José. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Bien. Si todo está bien. Gracias, Estefany. Entonces, voy a ir pasando poco a poco a altimetría. ¿Qué le estaba explicando a todos? ¿Qué le estaba explicando a María José y a Natalia? Primero, sí, ya lo dijo profe dos veces, lo vuelvo a decir. Si ustedes hicieron de una vez el área, perfecto, hicieron con ruta el perímetro, perfecto, y luego, pilas con las coordenadas y con las distancias. Ya. Si lo hicieron como Juan José y Juan Sebastián, marca de posición, marca de posición, marca de posición, marca de posición, o ruta, lo mismo. Van registrando los puntos, van ubicándolos. Le preguntaba yo a Sebastián y a Juan José dónde ponen la distancia, porque esta es una distancia no de la estación, sino entre puntos, y luego, cómo calculan área. ¿Listo? Ahorita al finalizar, les muestro rápidamente cómo pueden calcular área con coordenadas. Con las coordenadas se puede calcular distancia, ya lo recordaron, y con las coordenadas se puede calcular área. Planimetría. Utilizan todo lo que hemos visto. Diseño de cartera, diligenciamiento de cartera, coordenadas planas a geográficas o viceversa, uso en Google Earth Pro, de polígono y de ruta. Eso que me faltó un dedo más, que tiene que ver con la interpretación. O sea, estamos haciendo repaso de todo lo que hemos visto en uno y dos. Y así es el tercer corte, y nada les digo. En el tercer corte lo único nuevo es GPS y altimetría. Paso a altimetría. Y paso no significa que es un tema diferente, no, lo voy conectando. En altimetría, lo dejo acá para que no se me distraigan con la lectura, en altimetría lo único nuevo es que estamos utilizando la coordenada Z para que tomen nota. Lo único nuevo es que estamos midiendo Z. Estamos calculando Z, midiendo, si voy con un barómetro o con un altimetro y me entrega de una vez la medida. Google Earth nos entrega una medida aproximada. Los que toman notas, los satélites todavía tienen cierta imprecisión con altura. Entonces hay que hacer altimetría, tomen nota, es necesario corroborar las alturas con altimetría. Los satélites, los GPS todavía tienen un error inducido de altura. Entonces no serían tan confiables las alturas. Altimetría es una nueva coordenada Z y altimetría se mide, acabo de decir cómo, un barómetro, un altímetro, o se calcula. Listo. esos mismos puntos que ustedes tienen, desde una vez lo voy diciendo, no para hoy, para la siguiente práctica. Repito, a los puntos que me hicieron, al área que me levantaron, a los puntos donde hicieron los cambios de dirección del río y del área construida, no para hoy, pero lo hacen para mañana, pasado mañana, el jueves. Yo les voy diciendo, me les registran en la cartera altura. Por ahora, la altura que arroja Google Earth Pro. ¿Y cómo lo hacemos, profe? Se paran en el punto y él va a arrojar una altura medida. Por ahora, vamos a utilizar ese valor en metros. ¿Listo? Conceptos que vieron el miércoles y que hoy los voy a explicar yo, pero voy a hacerlo de una manera más, de pronto práctica, no leyéndome todo eso. conceptos como altura, cota, nivel, desnivel, pendiente, se utilizan acá. Hay algunos dibujitos. Algunos ya son familiares para ustedes porque se han utilizado en su física de pronto como coordenada Z o de pronto como distancia vertical. También se llama distancia vertical los que toman no. Básicamente, hay un plano de referencia. Para nosotros, nivel medio del mar. Alguna vez vimos una figura del geoide y yo explicaba tanto en el tablero de Loma como en el tablero de Aguas y acá recientemente en las videoconferencias que el geoide es la figura que realmente representa la forma de la Tierra y que cuando utilizamos un GPS, los datos que nos entrega o trabajamos con Google Earth Pro o con el geoportal del IGAC, allí hacen toda una combinación de superficies para que ustedes y yo confiemos en los datos. La altura es una distancia vertical. Pare de contar. Palabra clave, distancia vertical. Palabra clave, plano horizontal de referencia. Cuando vean al lado de esta diapositiva aparezco yo haciendo movimientos, desaparece el plano de referencia, es una superficie horizontal y aparece Z. la distancia que hay. Cero en el plano de referencia al punto donde usted está. Eso es más o menos lo que quieren mostrar estas figuras. Si yo estoy acá en la entrada, síganme por favor, en la entrada peatonal de Loma Linda y subo las escaleras a la casa administrativa en Loma Linda, pues tengo una altura, una distancia verde. Y esa línea roja que diría uno aparentemente parece una hipotenusa porque eso se descompone en X y Y es la distancia real, terreno, la natural. Nosotros hacemos una referencia utilizando como medidas la distancia horizontal que hay entre el punto A y B y la medida con bueno, eso allá tenemos unas reglas verticales, unas miras se llama, unos estadales para los que toman nombre. Nota, ese es el nombre de esa regla que tenemos allá arriba en Loma que aparece acá con fotos y nos permite medir las distancias verticales con las alturas. Acá tienen ustedes más o menos un gráfico. Y esta es la vista en planta, ¿no? Esto es vista aérea. Si alguien no entiende Matachito, solo recuerde que esta es vista aérea, como si éramos en un dron. se ve la entrada peatonal de la Loma y las escaleras posiblemente no se ven en línea recta, ¿cierto? Porque se va a ver en un zigzag. Se lo pueden experimentar haciéndole una vista aérea en Google Earth Pro a la sede y se va a ver en un zigzag de las escaleras. O sea, que las escaleras no van en línea recta. Esta línea sí la puede tener de pronto una línea de cable, ¿cierto? En Manizales, en Bogotá, allá en Monserrate, sí se va a ver una línea recta que es donde va el teleférico. Sí, que se monta ahí, algunos habrán hecho, o en Medellín también lo hay, en Bogotá, ahora en Ciudad Bolívar también lo hay y pueden verse líneas rectas. Y acá está la casa administrativa y el árbol que aparece acá en este gráfico. Ahí aparecen las referencias. Este dibujo ya lo hemos visto y este es lo único que diferencia de este es que nos dice ya no para un caso particular. Este es un ejemplo de un caso particular, por eso lo di con Loma. Este es uno geométrico de todo el planeta. El elipsoide que es la figura matemática, el geoide que es ese que se deforma. que se produce por la gravedad, por la atracción que tienen las diferentes partes de la Tierra y la topográfica. Esta línea superficial donde montamos la estación, las estacas, donde caminamos, donde están las escaleras y la superficie topográfica. Entonces, estas figuras, esas líneas verticales, H minúscula, H mayúscula, N, lo que les quiero mostrar con ellas es que otros profesionales, incluso colegas de un ojeo de estas, geógrafos, ya se hicieron geomáticos. Todos son unos ejercicios para que nosotros podamos medir de manera correcta la altura. Este dibujo solo es para recordarles que el cálculo de altura que nosotros hacemos tan cómodamente con un nivel, con un GPS cuando nos arroja un dato y tenemos que utilizarlo o no con Google Earth Pro, debe partir de estos cálculos que hacen quienes diseñan todas esas herramientas. Cota, me preguntaba, Andrés, también es una distancia vertical, también está asumida y entendida como altura, lo que pasa es que la cota ya es un valor exacto, preciso, de un punto. La cota entendida como ese valor de altura, pero ese referencia primero al nivel del mar, ya no es cualquier plano de referencia, sino el nivel del mar y mide esa altura que hay en ese nivel medio del mar. Y yo les decía 450, 2600, 2400, 2400 en Manizales, 2600 en Bogotá, 450 en Villavicencio, la cota como ese valor cerrado. Y es un valor cerrado para los que toman nota. Normalmente, cerrado quiero decir es que ese valor trata de darnos un valor sin tantas cifras pues para utilizar. El nivel requiere que sea un conjunto de puntos, varios puntos con altura y están a la misma altura si siguen mis manos cuando viene la videoconferencia. Cuando uno se ubica en la cancha de voleibol uno asumiría, para los que me siguen, uno asumiría que el área verde de la cancha de voleibol o la cancha de fútbol abajo en aguas, uno asume que si se va con una prisma sobre un eje de lado a lado de arco a arco en la cancha de fútbol o de extremo a extremo de saque en la cancha de voleibol, esos valores que arroje y en esta cara esta cara ponga esta cara en la superficie las alturas de las estacas los valores de altura uno asumiría que tienen el mismo valor porque si tienen el mismo nivel me explico 480 485,3 entonces uno asumiría que esos puntos allá en Loma tienen 485,3 y en la cancha de fútbol de aguas uno asumiría que tienen 448,5 todos los profesores sí, todos están nivelados qué pasa si un punto tiene 449 ese punto está más alto qué pasa si un punto tiene 446 es un punto más bajo eso lo necesitan para aguas eso lo necesitan para la parte de aguas todo lo que tenga que ver con aguas porque en una zona plana hay encharcamiento pero en una zona que tiene una pendiente baja o pendiente alta va a haber mayor velocidad es correntía escurrir en aguas el nivel genera encharcamiento el desnivel genera movilidad que escurra entonces en topografía miramos si necesitamos nivelar por ejemplo los civiles están utilizando allá los equipos en la vía casillas cuando ustedes viajaban en bus en su carro en su moto los llevaban en taxi y ustedes miraban estaban haciendo una firmada o están haciendo una nivelación si me siguen en todos estos detalles ellos buscaban que quedara un mismo nivel para luego poner la carpeta espáltica y todo lo que son las diferentes capas en las vías para que quede nivelada la vía si usted y yo vamos a Bogotá la vía y sigue mi mano tiene un desnivel la cota o el valor de altura en Villavicencio es más bajo pero mientras vamos subiendo a Guayabetal Puente Quetame Caquesa empezaron a encontrar que hay mayor altura Chipaque túnel de Boquerón les decía yo que estaba casi a 3000 metros y luego vuelve y baja hacia el túnel y hacia Bogotá por la Boyacá entonces ahí hay un desnivel claro a mayor altura mayor pendiente los que me siguen y el auto pues va a tener que hacer mayor fuerza y miren la subida a Loma no la de la carrera la vehicular es el carro hay taxis que se quedan tiene una pendiente muy alta muy alta miren la pendiente que hay para entrar a aguas no es tan alta pero siempre es una inclinación que si no le pone uno el freno al carro se va esos son desniveles entonces ingenieros yo necesito nivelar depende de lo que vaya a ser en un relleno sanitario posiblemente necesite que esté nivelado pero para mover el agua para en el sanitario